Amorón El camino era de polvo y polvo me volví yo Amorón, no vuelvo más si no hay carretera, no vuelvo más Amorón, no vuelvo más si no hay carretera, no vuelvo más Pero cuando regresé, fue tanto lo que llovió Que el polvo se volvió fango y fango me volví yo Amorón, no vuelvo más si no hay carretera, no vuelvo más Amorón, no vuelvo más si no hay carretera, no vuelvo más Una linda moronera conmigo se iba a casar Pero tenía que esperar que echaran la carretera Amorón, no vuelvo más si no hay carretera, no vuelvo más Amorón 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 Que yo no voy más Amorón Si no ponen carretera, amorón, no me cuelo camarada, amorón, según dicen que la malla, amorón, porque un día se quemó, amorón, y sin plumas se quedó, amorón, un gallo que ayer moró, amorón, y por eso digo yo, amorón, que a mí no me hagan más cuentos, amorón, Bacheco es el elemento, amorón, que sabe tocar el sol, amorón, que ello no hay más.